El presidente Andrés Manuel López Obrador refrendó que hubo mano negra en las protestas de policías federales que se manifestaron en contra de su incorporación a la Guardia Nacional. Reafirmo mi postura de ayer, creo que en el video está claro, es un movimiento que no tiene razón de ser, no tiene fundamento, no es una causa justa, porque no hay despidos, porque no se están quitando salarios, prestaciones, continúa la misma situación que prevalecía, el ingreso a la Guardia Nacional es voluntario, que todos van a mantener su trabajo, todos van a tener su empleo, estamos haciendo un reajuste, un reacomodo. En esencia no se va a despedir a nadie, no se le quita ninguna prestación laboral a nadie. Y cuando hablo de mano negra es que los que estaban dirigiendo ayer el movimiento no trabajan en la policía federal, los principales dirigentes, pertenecen a organizaciones de otro tipo. Hoy a las 11 de la mañana va a informar el secretario de Seguridad Pública y esto es para que la gente sepa, el pueblo sepa, todos los mexicanos estemos informados. El representante del Ejecutivo Federal ordenó una investigación sobre posibles actos de corrupción en la conducción de la Policía Federal. Mientras tanto, la Guardia Nacional ya fue desplegada. Ya ordené que se haga una investigación a fondo y sobre todo que se den a conocer las denuncias presentadas de corrupción y se investigue más sobre el manejo de la Policía Federal. Ya se desplegó la mayoría de la Guardia Nacional a sus distritos, que es lo que más nos importa, la protección de los ciudadanos. Y decirles que ya estaba muy descompuesta, muy echada a perder esta corporación. Por eso fue muy buena la medida de crear la Guardia Nacional. El mandatario también felicitó al pueblo y gobierno de Estados Unidos por el aniversario de su independencia. Quiero enviar una felicitación al pueblo de Estados Unidos y a su gobierno por la conmemoración de un aniversario más de la independencia de ese país. Es un día importante para el pueblo de Estados Unidos y felicitamos a los ciudadanos estadounidenses y al gobierno de Estados Unidos, ellos lograron su independencia en 1776. Y a partir de ahí se empezó a construir esa gran nación con la que deseamos tener siempre relaciones de amistad y de cooperación. Entonces felicidades al pueblo de Estados Unidos y al gobierno de Estados Unidos por este día histórico 4 de julio. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.